Se prevé una huelga por parte de maestros y del personal que elabora en la Universidad Autónoma de Aguascalientes debido a que piden un aumento en su salario. Será para la primera quincena de enero cuando se llegue a dar esta manifestación por parte de los maestros que solicitan un aumento del 20% a su sueldo. Estamos emplazados a huelga para el mes de enero. Bueno, entre universitarios no hablamos de exigencias, hablamos de solicitudes, de reflexión, de análisis, afortunadamente las exigencias no son reflexivas normalmente, entonces ellos se están solicitando hasta donde sea un incremento del 20%, 20%. El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Jabila Belar González, agregó que está abierto para cualquier negociación y asegura que se llegará a un acuerdo antes de que se lleve a cabo la huelga, ya que esta no es la primera ocasión que se presentan estos sucesos. Está abierta toda una negociación, hace rato mencionaba que entre universitarios no hay exigencias, hay reflexiones. La comunidad universitaria ha sido siempre muy madura, muy reflexiva y yo estoy seguro de que vamos a llegar a un buen acuerdo. Con edición de Óscar Ruébano, reportó Juan Miguel Villalobos de Luna.